Que bonito es Michoacán y que hermosa es esa tierra Bien recuerdo la ciudad y también allá en la sierra Donde me iba yo a pasear por la piedad donde quiera Que su romero se llama al que le hice este corrido Porque es hombre de palabra, se lo tiene merecido No le gusta presumir y menos a sus amigos Sabe que se va a morir y ya lo tiene planeado Pero no antes de gozar y pasear por todos lados Gozar de todo lo bueno, así lo tiene pensado Jesús seguido lo dice, ahí los veo en el farallón Que me toque este conjunto, pa' que duela el corazón Que toquen puño de tierra, lo dice con devoción Música Tiene dos hijas muy lindas, que nunca las deja abajo Ellas a él no quieren mucho, él nunca las ha defraudado Para darles lo que quieran, con él siempre han contado No todo el tiempo Jesús, de la vida ha disfrutado Hubo unos tiempos muy malos, nadie le tendió la mano Y yo sé que este gallito, solito se ha levantado Me llamo Jesús Romero, y yo ya me voy a ir Despedida no les doy, porque no la traigo aquí Se las dejo en California, pa' que se acuerden de mí Me llamo Jesús Romero, y yo ya me voy a ir Me llamo Jesús Romero, y yo ya me voy a ir Me llamo Jesús Romero, y yo ya me voy a ir